Ahora que acaban de surgir diversas acusaciones en contra de Lea Michele, hagamos un reencuento de todos los escándalos que han afligido al Lenko de esta popular serie juvenil. Hola que tal chicos, es decir que hoy repasaremos todos aquellos quienes han sido víctimas de la supuesta maldición de Glee. Comencemos con Lea Michele quien hoy por hoy ha estado acaparando todos los titulares pero no por nada bueno. Resulta que varios de sus ex compañeros de Lenko divulgaron en redes sociales algunos de los maltratos a los que Lea los habría sometido. La actriz Samantha Marie Ware fue la primerita en apuntar el dedo al revelar que Lea le hizo la vida imposible en el set de grabación y que hasta la amenazó con defecar en su peluca. De ahí otros actores con los que Lea colaboró en otros proyectos también salieron a detallar lo difícil que fue trabajar con ella por su supuesta pésima actitud. Incluso la modelo transgénero Plastic Martyr dio a conocer un comentario transfóbico que Lea le habría dicho al topársela en el baño de las mujeres en los Emmys del 2010. Según Plastic Lea le recalcó que ese era un baño para mujeres y se burló de ella con su grupo de amigas. Al parecer no sería mucha la diferencia entre su personaje de Glee y su personalidad en la vida real. Seguimos ahora con Naya Rivera quien por cierto ya nos venía advirtiendo del comportamiento reprobable de Lea Michelle desde varios años atrás. Como recordarán, Naya habría sido despedida de Glee luego de un fuerte enfrentamiento que se dio a raíz de los desplantes de diva de Lea en el set de grabación. Sin embargo, Naya también ha sido la protagonista de sus propios escándalos tras su tiempo en la serie de Glee. En noviembre del 2017 fue arrestada y acusada de violencia doméstica por supuestamente haber agredido físicamente a su esposo en ese entonces el también actor Ryan Dorsey. Recordemos que Naya terminó su compromiso con el ex de Ariana Grande, el rapero Big Sean, en abril de 2014 y no tardó mucho en comenzar a salir con Ryan para después casarse con él en julio ese mismo año. Y de hecho, se juraron amor eterno el mismo día que tenía programada su boda con Big Sean originalmente. Todo un relajo. Continuemos con Mark Saline quien llegó a ser la pareja de Naya Rivera por tres años mientras ellos trabajaron juntos en Glee. El controversial actor estuvo involucrado en diversas acusaciones sumamente graves. En el 2013 Mark fue demandado por su ex novia por presuntamente haber abusado de ella sexualmente y el actor de Glee optó por llegar a un acuerdo extrajudicial con ella y le concedió la cantidad de 2.7 millones de dólares. Después, en diciembre del 2015 Mark fue arrestado por poseer una enorme cantidad de pornografía infantil. En el 2017 se declaró culpable de esos cargos ante los tribunales y estaba programado para comenzar a cumplir su sentencia de 4 a 7 años en prisión en marzo del 2018. Pero en enero del 2018 Mark se quitó la vida. Pasamos ahora con quien se había convertido en un gran amigo de Mark Saline en el set de Glee. Nos referimos por supuesto a la difunta estrella Cory Monteith. Como saben Cory mantuvo una relación con Lea Michele comenzando a principios del 2012 hasta su repentino fallecimiento en julio del 2013. Ese mismo año Cory había ingresado voluntariamente a un tratamiento de drogadicción tras una intervención con el co-creador de Glee, Ryan Murphy y varios de sus compañeros de elenco. Sin embargo, los esfuerzos de todos fueron en vano y Cory perdió la vida debido a una sobredosis. Los escritores de la serie incorporaron la muerte de su personaje en Glee para rendirle tributo a Cory. Luego a casi un año exactamente de la muerte de Cory Monteith, el novio de la actriz Becca Tobin, Matt Bendick, también fue encontrado muerto en un hotel. Pero, a diferencia de lo sucedido con Cory, las autoridades no descubrieron ningún tipo de sustancia ilícita en su cuarto. Se especula que Matt perdió la vida tras sufrir un paro cardiaco debido a toda la presión y estrés relacionada con la expansión de su negocio. Y para cerrar llegamos ahora con Melissa Benoist y Blake Jenner, quienes se casaron en el 2013 pero se separaron en diciembre del 2016. Y a pesar de que Melissa no acusó a Blake abiertamente de violencia doméstica, reveló en noviembre del 2019 por medio de un Instagram en vivo que la lesión que recibió en un ojo y que le dañó su visión de forma permanente fue debido a que alguien le había arrojado un iPhone en la cara. De hecho, el incidente también le fracturó la nariz. Y años atrás, durante una entrevista en el show de Jimmy Fallon, Melissa detalló que se habría tratado de un accidente al dar mal un paso en las escaleras y terminar por estrellarse con una maceta. Al volver a ver esta entrevista sabiendo realmente lo que sucedió en serio que provoca escalofríos. Teniendo en cuenta la descripción que Melissa ofreció de su ex pareja en cuestión, es decir un chico menor que ella que en un principio fue su amigo antes de comprometerse, es obvio que se trata de Blake Jenner. Desde que Melissa se sinceró sobre lo sucedido se ha convertido en defensora de las víctimas de la violencia doméstica, proporcionando todo tipo de información en sus redes sociales para que logren salirse de esa horrible situación. Pero bueno, hagan clic por acá si quieren ver la maldición de los tatuajes mal escritos de los famosos y después cuéntenme qué opinan de los que aseguran que sí existe esta maldición de Glee. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esta serie saltó de la ficción a la vida real? ¿Y qué otro caso se nos olvidó nombrar? Cuéntenme debajo en mis redes sociales y nos vemos en este video.